Hola a todos, ¿cómo están? Soy Parabox y en el tuto de hoy voy a enseñarles a cómo instalar el DAS Launch en nuestra consola con RGH. Este tuto le sirve para cualquier modelo que tenga RZ Glitch, desde modelos Arcade, modelos Slim Trinity o Slim Corona, o modelos Slim de Corona V1 o V2, cualquier modelo que tenga RZ Glitch. ¿De acuerdo? Esta aplicación DAS Launch nos va a ayudar mucho cuando queremos que nuestra consola inicie una aplicación determinada y también nos sirve para tener algunos plugins para darle funciones adicionales a nuestra consola. Por ejemplo, nos sirve para filtrar accesos a Xbox Live, nos sirve para ocultar el HUD de nuestra consola, nos sirve para muchas cosas. También para tener trainers instalados nativamente, es decir, al iniciar la consola. Pero bueno, lo más usado es para que nuestro freestyle inicie automáticamente cada vez que encendemos nuestra consola. Si no tenemos este programa instalado, lo único que va a pasar es que al encender nuestra consola con RZ Glitch, va a arrancar el sistema original de la consola, es decir, va a salir el Dashboard oficial. Entonces, no siendo más, comencemos con el tuto. Lo primero que debemos hacer es tener nuestra USB o nuestro pendrive formateado en FAT32 y después debemos conectarlo a nuestra PC. Entonces, acá les voy a mostrar, yo ya tengo mi pendrive conectado, ya está en FAT32, ah no, está en NTFS. Vamos a formatearlo en FAT32, entonces vamos a darle clic derecho, formatear. Y en sistema de archivos vamos a darle la opción FAT32, de acuerdo, si quieren le damos un nombre. Vamos a decirle USB Pbox. Y vamos a darle formato rápido e iniciar. Listo, mi memoria es de 8 GB, pero para este tuto solamente necesitaremos como máximo 1 GB, no es tanto, de acuerdo. Muy bien, ya una vez que tenemos el formato completo, vamos a aceptar, vamos a cerrar aquí. Y ahora vamos a necesitar, en el segundo paso, la aplicación FAT Explorer, de acuerdo. Acá vamos a iniciar el FAT Explorer. Esta aplicación, bueno, ya tiene su respectivo tuto en mi canal, pero bueno, si necesitan, acá les dejo los enlaces. Y también les dejo el enlace de descarga de la aplicación. De acuerdo, una vez ya lo tienen instalado, los que lo intentan por primera vez, cuando vayan a la opción de, a la pestaña de Devices, va a aparecerles una barra aquí roja, como roja, rosada, que les va a decir que necesitan instalar un driver. Y pues ahí les da la misma opción en un botón para instalar. Reinicien la PC y listo, vuelven aquí donde estamos en este momento. De acuerdo, ya entonces tenemos nuestra USB conectada y formateada en FAT32. Ahora lo siguiente va a ser darle la configuración de formateo de memoria USB, de Xbox, de acuerdo. Entonces, para que quede así, vamos a irnos a la opción Formatting Tools. Vamos a seleccionar la opción Xbox 360 USB. Vamos a dar la opción Continuar. Vamos a darle la opción Next. Y bueno, como pueden ver, aquí me reconoce mi pendrive que conecté ahorita. Se llama Lexar USB Flash Player, Flash Drive, digo. Vamos a dar la opción Next. Ah, bueno, muy importante, si tienen dispositivos más aquí conectados, tengan mucho cuidado porque de pronto formatean el que no es y pueden dañar la información que ustedes crean que tengan ahí importante. De acuerdo, como solamente tengo uno conectado, solamente me aparece ese. Y además, la aplicación me dice que ya está en FAT32, que es muy importante hacerlo antes de ser en el primer paso. Vamos a ir a la opción Next. Vamos a seleccionar entonces todas las opciones. Después vamos a dar Next. Vamos a dejar por defecto esta cantidad. Vamos a revisar Free Space, 8 GB, espacio requerido, 512. De acuerdo, entonces vamos a darle aquí la opción de 512 MB. Si es lo que queremos asignarle a nuestra memoria USB. O si queremos darle más, pues podemos aquí darle la cantidad en megabytes. Pero pues para este tuto, simplemente con 512 MB es suficiente. Vamos a darle la opción Next. Vamos a darle entonces un pequeño nombre a esto. Vamos a darle Pbox, 512 MB. Así mi memoria USB 8 GB, solamente se va a formatear 512 MB para este tuto. Listo, vamos a dar Next. Esperamos a que formate nuestra memoria. Vamos a darle Pbox. 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 Y Pbox. De acuerdo, listo. Una vez que esté ya formateado ya como partición de Xbox 360. Esto es lo mismo que si lo hiciéramos dentro de nuestra consola al configurarlo. De acuerdo, pero esto es para las consolas con actualización vieja que se puede hacer esto. Con las nuevas no hay necesidad, pero igualmente para este tuto es necesario hacer este procedimiento. Como pueden ver ya en la pestaña Devices ya nos aparece nuestra USB reconocida como partición de Xbox. Entonces vamos a darle la opción Integrate into Windows. Acá vamos a darle el nombre de la letra. En mi caso casi siempre le doy la letra X para la partición. Y finalmente le damos Done. Muy bien, entonces ya aquí me abrí una carpeta específica de la USB con la partición del Xbox. Entonces aquí vamos entonces a pegar nuestra aplicación del Dash Launch para poderlo instalar en nuestra consola. Paso número 3. Vamos a descargar y descomprimir el paquete de instalación que les deje en la caja de comentarios. Pueden bajarlo por Mega o por Mediafire, como quieran. Son dos muy buenos servidores. Vamos a descargarlos para poder equipar nuestra memoria USB OpenDrive con el contenido para ejecutar en la consola. Recuerden que la contraseña es Pirate Box Customs. Damos OK. No demora nada en descomprimir. Como vemos nos apareció dos carpetas comprimidas llamadas Sex Menu y Dash Launch. Vamos a descomprimir la de Sex Menu que es la que vamos a instalar en la partición creada por el FAT Explorer. Como ven tenemos esta carpeta Content. Entonces vamos a copiarla o vamos a cortarla como queramos. Y vamos a pasarla a esa unidad que fue formateada con el FAT Explorer. Recuerden que yo le coloque este nombre. Acá dice 512 MB. Esta es. Acá está la otra partición de mi pendrive que es la de 8 GB. Pero esta todavía no la vamos a mirar. Vamos a centrarnos en la que está formateada con el FAT Explorer. La de 512 MB. Vamos a pegarla acá. Vamos a darle a reemplazar estos archivos. Si a usted no les aparece nada, no importa. Copia normalmente. Esperamos entonces a que reemplace mis archivos. Y listo. No es más. Cerramos esta ventana. Ahora vamos a descomprimir la carpeta Dash Launch. Vamos a dar a extraer aquí. Y como podrán ver. Hay varias versiones del Dash Launch que les dejo de regalo. En caso de que si no pueden instalar la más reciente. Pueden instalar la anterior. Y así hasta que su consola permita la instalación de alguno. Ya que bueno, a veces resulta que si van a instalar la última versión. Les dice la aplicación que este Dashboard no lo soporta. Entonces pues les recomiendo instalar una versión anterior. Hasta que ya la acepte la consola. Y después de que ya la instalen. Pueden instalar la última. Para tener la última compatibilidad con el Dashboard más reciente. ¿Vale? Entonces hoy vamos a instalar la última versión. Espero que no me haya problemas. Vamos a darle a copiar. Y vamos a ir otra vez a nuestro equipo. Y en este caso vamos ahora a abrir nuestra otra partición normal. De nuestro pendrive. Que es la partición normal de 8 GB. Que me queda el resto de mi memoria. Y vamos a darle a pegar. Esperamos a que copie los archivos. Y listo. Recuerden que entonces este Dash Launch no quedó en la partición formativa del Xbox. Sino en la partición normal USB en FAT32. ¿Vale? Recuerden que entonces esta es mi memoria y esta dividida en dos partes. Una de 8 GB y otra partición de 512 MB. ¿Vale? Vamos entonces a cerrar la ventana. Y vamos a irnos a nuestra consola. Pero bueno. No olviden darle retirar con seguridad nuestro pendrive. Ok. Deben cerrar ahora el FAT Explorer. Para que libere nuestro pendrive. Y ahora si lo podemos expulsar con normalidad. Listo. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra consola. Muy bien. Ya conectada mi pendrive. Vamos a dirigirnos a la configuración del almacenamiento. Entramos al sistema. Entramos a la configuración de almacenamiento. Y aquí ya podemos ver conectada la USB mía de 512 MB. Entonces en mi caso tengo el disco duro conectado. Llamado memoria dura de 250 GB. Esto en honor a una vieja amiga que le dice así a los discos duros. La segunda opción es mi pendrive ya conectado. Mi USB. Y la tercera es la memoria interna de 4 GB que viene por defecto en mi Xbox 360. De acuerdo. Entonces vamos a concentrarnos en el contenido que instalamos en la memoria USB. Entramos ahí. Vamos a verificar que esté todo ahí. Vamos a entrar a demos. Y como pueden ver aparecen estas dos aplicaciones. El Freestyle y el SexMenu. Vale. Lo que vamos a usar en este caso es el SexMenu. Y este Freestyle, bueno, es un lanzador. Un ejecutable en caso de que no funcione el arranque automático. De acuerdo. Pero es muy poca las veces que lo vamos a necesitar. Vamos a salirnos a la interfaz nuevamente. Vamos a dirigirnos a juegos. Entramos a juegos. Y vamos a ejecutar entonces la aplicación SexMenu. Una vez ejecutada. Vamos a presionar el botón X. Perdón. Vamos a presionar una vez el botón RB. Después. Como pueden ver. Ya aparece. Nuestra. Está ubicado ya en la USB 0. Que es donde está conectado nuestro pendrive. Y aquí podemos ver ya la carpeta de nuestro Dash Launch. En caso de que no les aparezca. Está conectada la unidad acá rápidamente. Vamos a presionar el botón X. Y simplemente seleccionan la unidad. Donde tengan conectada la USB o pendrive. Pero siempre va a ser en USB 0. Simplemente al arrancar la aplicación. Presionamos el botón RB. Entramos a la carpeta Dash Launch 3.18. Entramos a la carpeta Installer. Y finalmente entramos. Vamos a activar la aplicación. Default.sex. Listo. Bueno. Como pueden ver. Ya se activó la aplicación. Y nos pide. Instalar. Vamos. Entonces. A darle a instalar. Y listo. Ya quedó instalada en nuestra consola. El siguiente paso. El siguiente paso. Va a ser. Configurar. Las rutas. Este es el paso más importante. Configurar. Las rutas. Donde tenemos. Nuestro freestyle. Bueno. Como pueden ver. El. Mi Dash Launch. Detecto automáticamente. El archivo launch.ini. Que tengo mi disco duro. Y ya sabe entonces. Las rutas que. Que yo manejo. Para ejecutar el freestyle. Vale. En caso de que ustedes. No les aparezca. Simplemente acá. Donde dice. Default. Acá. Donde dice. Default. Vamos entonces. A buscar. La ruta. De donde tengamos. Instalado. Nuestro disco duro. Nuestro disco duro. Sino. Nuestro freestyle. Vamos a darle. Al botón. A. Vamos entonces. A ubicarnos. En. El disco duro. Vamos a darle acá. Este botón. Donde dice. Dos puntos. Para devolvernos. Y saber. Donde estamos. Ubicados. Muy bien. Acá ya estamos. En la raíz. Vamos entonces. A ubicarnos. En el disco duro. Como pueden ver. Acá tengo. La carpeta. De mi freestyle. Y. Seleccionamos. La opción. Default.sex. Para que. Reconozca. El dash launch. Que este es. El programa. Que se va a lanzar. Apenas arranque. La consola. Muy bien. Este es. El primer paso. Para configurar. Nuestro. También pueden. Configurar filtros. Para que no se conecte. A Xbox Live. En este caso. Puede entrar a las opciones. De comportamiento. De la consola. Y como pueden ver. Aquí hay varias opciones. Interesantes. Que ya están activadas. Como por ejemplo. El cont patch. Que parchea. Automáticamente. Nuestros DLCs. De los juegos. En caso. De que no estén. Parchados. Acá. Hay varias opciones. Para parchear. Juegos. De Xbox Live. Arcade. Otras opciones. Que bueno. No son recomendables. Usar. Vale. Vamos a mirar. Lo que les decía. Del. Del Xbox Live. Pueden dejar. Estas. Desactivadas. Si quieren. Vamos a buscar. La opción. A ver. Como se llama. Se llama. Vamos. 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 Aparece. Ok. En las opciones. De red. Encontramos. Entonces. Live. Block. Esta es la opción. Más importante. Si se activa. Se bloquea. El acceso. A DNS. Relacionadas. Con. Xbox Live. Pueden activar. Esa opción. Se las. Se las. Recomiendo. Mucho. Cada vez. Que la vayan. A conectar. A internet. Pero. Sin conectarse. A Xbox Live. Así. Evita. Que salgan. Actualizaciones. Inesperadas. Y dañen. Nuestra consola. Pueden activar. Estas opciones. Que yo tengo. Así. Tal cual. O. Pueden ver. Mi. Tutorial. De freestyle. Que ya. Viene. Todo. Configurado. Con. El propio. Archivo. Launch. Punto. Inni. Y. Esto. Hará. Que. Esta. Aplicación. Das. Launch. Reconozcas. Archivo. Y. De una vez. Tenga. Las opciones. Necesarias. Ya. Activadas. De acuerdo. Entonces. Bueno. En caso. Estas opciones. Vamos a bajar. Donde dice. Disco duro. Es recomendable. Grabar. Los cambios. Acá. Y. Vamos a presionar. El botón. X. Para guardar. Los cambios. Como pueden ver. En la parte de abajo. Ya dice. Opciones. Guardadas. En. HDD. Launch. Inni. Este es el archivo. Que viene. En mi tutorial. De cómo instalar. El freestyle. 3. 780. Se los recomiendo. Si quieren. Instalarlo. Que ya viene. Todo configurado. Para el das launch. Y también. Para el freestyle. Muy bien. Entonces. Bueno. No siento más. Y. Bueno. Si quieren ver. Acá. Hay más opciones. Si dan. Al botón. RB. Hay más opciones. De sistema. Si han visto. Mi tutorial. De cómo actualizar. Por LAN. La consola. Se les hará familiar. Esta parte. Acá pueden ver. Los datos. FTP. Que tiene la consola. La información. De red. Que tiene. La CPU. Todo. La DVD. Y. Las temperaturas. Que maneja la consola. Aquí mismo. Pueden controlar. La velocidad. De los ventiladores. Sin necesidad. De usar. El aurora. O el freestyle. Pero creo. Que en aurora. No se puede encontrar. Los ventiladores. Entonces. Pueden usarla. Desde acá. Al lado derecho. Pueden ver. La board. Que tengo. Es una placa. Corona. Y. El dashboard. Que tiene. Mi consola. Actualmente. Es la 17502. Arriba. Podemos ver. Las temperaturas. Tanto. Del CPU. La GPU. Bajo. Las temperaturas. Recomendadas. Y bueno. Para. Para salir. Entonces. Simplemente. Damos la opción. Otra vez. Opción. B. Y ya. Se saldrá. Nuestra interfaz. De nuestro Xbox. Y como podrán ver. Se arrancó. El freestyle. Automáticamente. Ya no tienen problema. Ya no tienen problema. Entonces. Para. Para. Que no arranque. Automáticamente. La próxima vez. Que encienda la consola. Bueno chicos. No siendo más. Entonces. Espero que les haya gustado. El tuto. Y bueno. Denle. Bajita arriba. Y bueno. Pronto. Les traeré. Una nueva sorpresa. Al canal. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado. El tuto. Y nos vemos. En el próximo video. Chau chau.